Es un impacto nada despreciable, nada despreciable. Deja fuera alrededor de un 30% de las aportaciones que se han realizado en el último ejercicio. Pero siendo eso importante, creo que no es tan importante el impacto en el sector como el impacto en el ahorro y en la población española.